Siempre hablando de lo malo, pero me pide fotos sin pensarlo Siempre hablando de lo malo, y yo solo le digo adiós Nunca había visto una teta, toma para que veas dos Si, soy fea, pero tengo al que sea No diga nada, que siguiera todo y que comiera callada Que por la vaca no el pez no tengo interés En ser un títere, andanana, andanana No tengo interés en ser de tu cuadro Por la vaca no el pez no tengo interés Poder besar a la calle y yo me tengo que empinar Les dicen infantil, les maduren, dejen de hablar como bebés ¿Quién es el hombre de la relación? Soy yo, soy yo, lo dices tú, y lo soy yo Somos... Nadie a mí me diga que tengo que hacer A na na eh, a na na eh Nadie se imagina por lo que pasé Oye, recuerdo cuando iba comenzando No te miento, me le acerqué a varios La mayoría me dijo La envidia muere La quieres superar Pero no, 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 no puedes No, 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 no Inténtalo y verás que tú no puedes No, 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 no Dicen que les expresa Tu voz chillona Que en tu cabeza ya no hay neuronas Que te quitaste el pelo pa' parecer Me llaman la vaquita, la cerdita, la jerosa Debo de adelgazar, yo nunca me casaré Porque a nadie le voy a gustar Me debo de operar Porque cuando yo rebaje la grasa me va a quedar Criticar a la Loaiza Diciendo que se cuelga de mi fama Se ve que tú no sabes nada Porque si yo gané fama Fue gracias a quien lo aiza Y tiren, 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 tiren Igual seguiremos grabando Y tiren, 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 tiren Corres siempre por mi pena Pensar, idear, grabar y editar Logo 24-7 pa' nunca parar Muchos dicen que estoy loca pero es la verdad Pensar, idear, grabar y editar El temer que me hago detrás del cabello es demasiado horrible A mi no me soportan, ay pero que terrible Soy mala perdedora y poco femenina Me compran el glamour en la tienda de la esquina Mi voz es irritante y se la copie a Yuya Soy gorda, soy flaca, dejaré que se destruya No esperen que sus comentarios me destruyan Soy gorda, soy flaca Por todos tus estados y este trasero El ego en el cielo Siempre que me hablen feo Le doy bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Loqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo y precisamente es suκ economía, busca